Pero esta no es la primera vez que ellos tienen estas actitudes donde se pelean como niños. Hasta el Leuco, que es un muchacho un poco más formado, que tiene canas ahí abajo, también se agarró, mirá. ¿En serio? Hubo una manera de plantearlo de su parte que a mí me molestó. Lo quiero decir en serio. Así como somos sinceros, somos sinceros. Me parece que se pusieron en un lugar de superioridad estética, moral, ética y de conocimiento de vida. No, no, no. Pero estás leyendo, Diego. ¿Tu superioridad de qué? Yo hablaba y ustedes se reían bajito como si fuera un peludo. No, porque estamos hablando de lo que fue la mujer en sí. Está bien, perfecto. Pero empezaron a decir, ¿no nos vas a decir a nosotras? Ah, no, yo no le estaba diciendo nada. Estamos charlando de un video. No, pero ellas siendo mujeres lo entienden de una copa porque lo hacen. Está bien, pero estamos analizando el video también de un varón. Y también está aquí tiene otra opinión. Y Marti otro mal. Fue lo que sentiste, perdón. No fue la intención. Lo que hicimos... Es raro, boludo. Está bien, no fue la intención, perdoná. Que hicimos tipo decirlo como diciendo, nosotras como mujeres, si hacemos eso, tiene un trafondo. No es tipo no querer calentarlo. Pero obvio que todo tiene un trafondo. Todo lo que hacemos, boludo. Hasta luego se enoja y después se puso peor, mirá. ¿Peor? Me encanta. Y si quiere venir Taledo de Quinta Silla. También. Ningún problema. ¿Cómo la está rompiendo Taledo, eh? No, increíble. Gracias, Santi, por venir. Nosotros nos retiramos, señores y señores, hasta el lunes. De 8 a 11, no se olviden. Buen fin de semana. Bye, bye. Nos quiero. Nos vemos entre nosotros. Nos vemos. Nos vemos. Antes que nadie me abrañar. No, no le gustó nada. No, no le gustó nada. Me quedó la compañera, Yoshi. Y después hubo tanto rumor con Yoshi, pero viste, estaba de pocas pulgas. Hasta Ojiato se fue enojado. ¿También? 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 Me quiebre del aire, me quiebre del aire, me quiebre del aire. De verdad, no, no, porque me están reutilizando de verdad y no me gustó. Llévatelo, culpo. No, mañana. Me quiebre del aire, me quiebre del aire, me quiebre del aire. ¿En serio? No, porque me están reutilizando de verdad y no me gustó. Llévatelo, culpo. No, mañana. ¡Ah, qué malas más llevados estos pibes! No, bueno, ahí tenés el antecero. Se bulinean mucho. Si las cabezas se van, piden un mes, se enojan, salen del aire. Y el piberío se revela después y dicen, no, son mi papá. Gente rara. Gente rara.